¿Cuál es el valor que tiene una moneda? Es una moneda que por primera vez en la historia no tiene un respaldo de valor en algo físico. No hay oro, no hay diamantes, sino que es meramente voluntad aplicada a un querer, a un querer dar valor a algo. Entonces, bueno, teníamos una conversación acerca de algunos fundamentos técnicos y bueno, una de las cosas que más le sorprendió a Antonio es que la primera transacción que se hizo con Bitcoin fue en 2010 y era de 10.000 Bitcoins para comprar una pizza, un par de pizzas, que ahora mismo al valor actual serían unos 400 millones de dólares, al valor actual. Eso es un dato que realmente merece recordarse y expandirse. A mí me lo ilumina todo. ¡Qué burra! Ahora vale como entre 30 y 60.000 el Bitcoin, ¿no? Efectivamente. Y es en una fase de caída. Estamos en una fase de... Es lo que se llama corrección. El desánimo del comprador. ¡Ay, cojones! Es muy curioso porque esta moneda que empezó valiendo céntimos, nadie daba por ella efectivamente que pudiera tener un respaldo de valor tan alto. Y mucha gente no entiende que concretamente esta criptomoneda, el Bitcoin, no solamente es una moneda para transacciones, sino es una moneda de respaldo de valor. Es un patrón, ¿no? Es un patrón, sí. O sea, no hay patrón, no hay patrón y empieza a haber patrón Bitcoin. Claro, hay que entender que ahora mismo en el mercado hay unas 5.000 criptomonedas aproximadamente y todas ellas se fundamentan en el respaldo del Bitcoin. Es decir, es la que por debajo subyace y les va dando cierta consistencia. ¿Por qué? Porque es la que prima la seguridad máxima y la voluntad máxima en la red. Es decir, ¿por qué el Bitcoin tiene tantos detractores y tiene tantos aduladores? Porque es una moneda pensada para tener una economía descentralizada. Es la primera vez que se crea un valor donde no lo crea una empresa, no lo crea un individuo. Obviamente dicen que el creador era Satoshi Nakamoto, pero se diluye en el mismo momento de la creación y deja ese premio, esa investigación a la comunidad. Entonces, no hay un país detrás, no hay una empresa detrás y no hay un individuo detrás. En ese momento, la moneda... ¿Quién conoce a Toshi Nakamoto? Sí, pero no está siquiera... ¿Yaka o Yama? Nakamoto. Nakamoto. De hecho, no está ni siquiera fundado que fuera una persona en concreto quien lo creara, sino que se cree que podría ser un conjunto de investigadores que de alguna manera lo hubiera introducido para dejarlo liberado después, para crear esta economía descentralizada. ¡Qué barbaridad! Fíjate que, así como historiador y historiador de la economía, ya me hizo una gran impresión de subir cómo había entrado el papel moneda, el papel de fiat, o de fiat en el sentido de fiarse, el papel de confianza. Y cuando averigüe que había sido el Banco de Inglaterra, que entonces no era completamente una institución pública, se hizo pública en poco tiempo después de esto, hizo una emisión, me parece que de cuatro o seis millones de libras de papel moneda, y me parece que pagaban interés, es decir, compró los papel moneda, por las ventajas ya inmediatas, son vías de llevar unos papelitos en vez de llevar trozos de metal, de un tipo de botón, muchas veces toneladas. Y yo creo que el cuatro por ciento o tres por ciento, los adquirientes, se suscribió todo. Y a partir de ahí comenzaron algo que no existía hasta entonces, los pánicos financieros. Es decir, que de repente algunos venían, comprobaran mucho, otros vendían mucho, tal, a que empezaba a fluctuar. Y hasta ahora. Entre tanto, claro, en la primera fase tenían patrón loro, y luego prácticamente el patrón loro se mantenía firme en estos trescientos años, de una forma, yo diría, minoritaria, o sea, o bien por guerras, o bien por problemas, pocas veces. Cuando Churchill, por ejemplo, restableció el patrón loro, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra poco después tuvo que retirarse, entró en quiebra, en default, la propia Inglaterra, y le echaron la culpa a Churchill y dijo que era una forma inadecuada, que no estaba preparado ni Inglaterra, ni el resto del mundo para respaldar sus reservas con oro efectivo, porque efectivamente se había impreso mucha más moneda que se había producido, por ejemplo, oro, o plata, o equivalentes de valor. Y en esas estamos, estamos en un mundo donde, si se convirtiese, si hiciésemos un patrón en oro, nos daríamos cuenta de que las cosas están valoradas, a lo mejor, cien, doscientas veces. Eso es muy interesante porque principalmente lo que tiene la moneda Bitcoin, que mucha gente le tiene mucho respeto por falta de conocimiento, porque ha habido muchísima información equívoca en el aire. Entonces hay que entender que por primera vez en la historia existe un asset, un activo, que tiene veintiún millones de monedas, ni una más, ni una menos, veintiún millones. Es decir, el patrón oro, obviamente el precio del oro varía. Casi todos se agotaron en comprar la primera ficha. No, solo diez mil, pero lo que sucedió fue lo que... No, diez mil es mucho, van a dar veintiún millones. Sigue un modelo que se llama Stock to Flow, el Bitcoin, que básicamente dice, ahora mismo hay, digamos, creados unos dieciocho millones de esos veintiuno. Y esos tres millones restantes se van sacando lentamente a través de las técnicas de minado. Es decir, la gente que está con los ordenadores, las ganjas que están minando y validando las transacciones... Es muy interesante mencionar algo más, David, sobre eso de minar, porque... Voy, voy. Imagínate un... Claro. Amablemente te escuchan... Claro, voy a ello. Pero está relacionado con lo que decías del patrón oro, porque ese modelo Stock to Flow lo que se basa es que, igual que el oro, al año se saca una serie de toneladas al mercado, porque hay que excavarlo, y para excavar el oro se requiere maquinaria, gasolina, esfuerzo y mucho dinero para obtener más dinero. El Bitcoin pasa algo parecido en cuanto que, cuando empezamos a procesar esos ficheros digitales, hay un método... ¿Cuáles son esos? Bueno, es decir, lo que estás haciendo en un fichero digital es obtener una función que se llama hash. Hash es como la huella digital de una serie de bits, de ceros y unos, ordenados, y entonces la genialidad del Bitcoin está en crear una técnica que se llama proof of work, es decir, prueba de trabajo. Es una técnica en informática, en algoritmia, donde no se puede obtener un algoritmo a priori para obtener el resultado, sino para ver cuál es el número bueno, hay que ir probándolos todos secuencialmente. De forma que, sería, imagínate tener una cerradura de una puerta donde tenemos miles de millones de llaves, y la única manera de saber qué llave abre esa puerta es probándolas una detrás de otra. No existe una manera para dilucidar entre esos miles de millones de llaves que tenemos cuál es la correcta. Entonces, lo que sucede con la red del Bitcoin es que todos los ordenadores comienzan a probar esas llaves, es decir, comienzan a hacer hashes de esa función para ver cuál le da el resultado. Eso es lo que se llama complejidad de grupo o complejidad de la red. De forma que el primero que dice, yo he encontrado la llave buena, que abre esa puerta, en vez del resto de la red, validarlo, o sea, es decir, decirle ok, simplemente creérselo, la valida, es decir, todos empiezan a comprobar que ese número que ha hallado, esa llave, efectivamente hace efectiva la función que abre la puerta y que obtiene ese resultado. Eso se llama proof of work, es decir, la única manera de llegar al resultado es trabajando. Ese trabajo se da en un número que se llama hashes por segundo, es decir, cuántas, cuál es la potencia de la red por segundo para llegar a abrir esa puerta. Y se mide el cómputo global. Ahora mismo estamos en unos 150 hexahashes. Hexa es lo que viene, es 10 a la 18, es decir, está el giga, que es 10 a la 9, está el tera, que es 10 a la 12, está el peta, que es 10 a la 15 y está el hexa, que es 10 a la 18, hashes por segundo, porque lo que se mide es el cómputo global de la red, no el de una máquina. Entonces, por eso, los detractores del Bitcoin dicen, es que gasta mucha energía, muchos kilovatios hora. Es que la seguridad está correlacionada directamente con el número de operaciones. Por eso la red es que es inviolable. Es decir, estos que han conseguido y tras validar los otros lo que este ha conseguido, eso se manifiesta como un Bitcoin, medio Bitcoin, 100 Bitcoins, ¿es eso? Es muy interesante esa observación porque justamente se le da una recompensa por bloque minado de un número variable de Bitcoins dependiendo en qué momento del tiempo estamos. Inicialmente se daba por cada bloque minado 50 Bitcoins, a los 4 años se hizo lo que se llama una técnica que es un halving, que es, decresenta a la mitad la recompensa por minado, o sea, donde había 50, luego dieron 25, donde había 25, 12 y medio. Ahora estamos en el tercer halving de un total de 34 globales que habrá. O sea, hasta el año 2140 va a haberse habiendo halvings. ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué se reduce la recompensa a la mitad? Porque cada vez hay más máquinas superando, cada vez hay más intereses distribuidos, es decir, lo que pasa es que la complejidad de cálculo aumenta para que el premio sea más o menos, correlacione con la potencia de cálculo general. Y eso, una de las cosas que sucede es que como cada vez recompensan con menos Bitcoins, el precio del Bitcoin cada 4 años va a subir, no voy a decir doblar, pero irremediablemente va a subir porque la recompensa a los mineros se reduce a la mitad. Entonces, esos halvings es lo que mucha gente que está empezando a invertir en el Bitcoin tiene problemas para entender lo que son y dicen, oye, el precio está bajando. Están menos, entonces valen más. Claro, para que ellos sigan minando, tiene que irremediablemente subir el precio para que siga siendo, para que compense los gastos de la red. Estimulando. Eso, quiero recalcar que lo de la gente que intenta decir que el Bitcoin consume mucha energía, es interesante saber que la seguridad de la red es directamente proporcional a los kilovatios hora que se utilizan para hacer los hashes. Y que lo que hay que hacer es... ¿Está medido eso? Claro, porque básicamente la potencia de cálculo, es decir, las operaciones por segundo que tiene que hacer la red, tiene, digamos, una medida de kilovatios o julios por, digamos, una potencia instantánea. Entonces, lo que sucede es que si tú intentas decrementar eso para que la red gaste menos, la seguridad decrementa proporcionalmente a la variación de cálculo. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar energías limpias, renovables, para hacer eso. Pero decrementar la tasa de cálculo en Bitcoin es directamente ponerla al mismo nivel de otras tecnologías que no son tan seguras. Claro, por supuesto. Al no haber una entidad central y estar partido, la única manera de asegurar que los cálculos son correctos y que alguien no esté intentando aprovecharse de eso es que todos a la vez lo calculen y todos a la vez lo validen. Cualquier cosa que intente violar ese acceso al dato, pues va a decrementar, va a verse decrementado. Pero, tenga el secreto, también se mantiene cuidadosamente evitada la inflación o la deflación de los Bitcoin, aunque parece más probable la deflación, diría yo. Claro, al haber 21 millones como máximo, es imposible que sea una moneda inflacionaria, puesto que no puede generarse. Pero hazte cuenta que ese es el gran problema de la monografía, o sea, que resulta que imprimas más de lo que has debido y entonces, bueno, se inicia un proceso de pánico lento pero creciente y al final tienes que llevarte en una carretilla el dinero en el mercado y tener que venir con la compra en un bolsillo, que es lo que ha pasado una y otra vez en episodios de esta naturaleza. El Bitcoin no admite, pues. No, no admite porque al haber una emisión fija de 21 millones, al revés, no solo no es inflacionaria, sino que tiene un pequeño, una pequeña tendencia a la deflación en cuanto que de esos Bitcoins, hay algunos que se van a perder. No, es que evidentemente son carísimos, aparte de eso, son carísimos, pero es cierto, nada es tan caro como a perder seguridad. Claro, claro, y de hecho es que es una red de confianza, es lo principal. Es lo principal. El oro del Bitcoin es la confianza que pones en él. Es lo principal. Claro, y siendo que no depende de una entidad en concreto que esté detrás respaldando. Pero fíjate, por ejemplo, que el mecanismo democrático en que se voten periódicamente las magistraturas públicas, es eso también, es confiar en que, a la larga, será el más menor. Es decir, un monarca o una asamblea de senadores, de gentes aristócratas, de gentes destacadas, tienden a acabar en tiranía con más sutura que una democracia. Aunque, en principio, la democracia es tremendamente cara. Por ejemplo, fíjate, en España, por ejemplo, las dos últimas elecciones, oh, Dios mío, yo no sé hasta qué punto todo el mundo ha quedado defraudado o gran parte de los votantes. Me han quedado defraudados porque muchísimos no sabían a quién votar. O sea, votaban contra. A mí me llegan a poner en la tesitura de votar que no pude porque no estaba en mi circunscripción. Y mi mujer insistió mucho en que iban a falsificar el voto por correo. Yo ya le dije que no me creía esto segundo. Me parece un poco de cospillo en noia, pero bueno, tampoco. El caso es que yo no he votado, pero si llevo a tener que votar, qué difícil. De Madrid no, en cambio. Y por eso ha salido tan contundentemente Ayuso. Pero en las generales, como desfalleció Rivera y Ciudadanos desapareció, ¿a quién votabas? Los de Vox, los de Vox pueden ser tan simpáticos y honrados como piense la gente que son. Y también tienen una dimensión donde, bueno, lo son objetivamente, pero uno por uno investigado cada cual. Pero como ha aceptado un poco la posición de que son de derechas o ultra extrema y tal, en vez de reírse de ella, que es lo que yo proponía desde el principio, hace un par de años, es decir, bueno, esto es el cordón sanitario. Y los de Vox, Casado y Ciudadanos, todos son fascistas, peligrosos, que comen niños y tal. Y bueno, es cierto, una parte del lectorado se lo ha creído. O si no, es imposible. Llegar a un gobierno como el actual, con el doble de ministerios, que Rajoy dice lo que viene a honrar. Nombrando ministros como a Garzón, a compañera de Iglesias, o a propia Iglesias, o al elusivo señor Sánchez, que a lo mejor da lugar al sanchismo, pero es Rodríguez Zapatero la eminencia que sigue en la sombra, que sigue conduciendo los destinos de este país. Acuérdate que Zapatero creó una cosa llamada Alianza de Civilizaciones, basada en un perfecto acuerdo del Islam con los intereses generales del mundo, y también del mundo occidental, a despecho de que en el Islam hablamos mal del mundo occidental. O sea, te vas a la Universidad de la Meca, o la de Medina, o la Universidad de Real, y lo que te cuentan los cateáticos de esa universidad es que Occidente es una cultura desastrosa, atea, criminal, insensible, causa de todos los males del mundo. Eso estaba vigente cuando Rodríguez Zapatero creó su Alianza de Civilizaciones y siguió vigente ahora. No se ha modificado un milímetro. Lo que sí se han aparecido nuevos delitos, como Islamofobia, tengo de cuenta de que no hay un delito de cristianofobia, a pesar de que seamos una sociedad cristiana. Es curioso. De todas maneras, Antonio, eso que comentas sobre que hay una pérdida de confianza muchas veces en el gobierno, en la gestión económica, uno de los éxitos de la criptomoneda, volviendo al Bitcoin, es que la gente lo ve como un método independiente de mantener un valor económico en el futuro independiente de la inflación del concreto de la moneda, del dólar, del euro. Más que nada porque entre que los gobiernos tiran moneda, entre que no se va, es decir, ya hay una inseguridad con fondos de pensiones, este tipo de cosas de cara al futuro, entonces lo que está sucediendo es que mucha gente aboga por un valor independiente y que sea, digamos, está extendido en todo el mundo. O sea, ahora mismo el Bitcoin, por ejemplo, antes lo comentabas que está en un, vamos a poner un margen medio entre 40 y 50 mil dólares ahora mismo. Hace un año estaba en 10 mil, pero es que hace dos estaba en 3 mil, estamos hablando 20 veces del valor. El momento que consiga Patronoro, que es lo que se está intentando, el precio por Bitcoin estaremos hablando entre medio millón y un millón de dólares por unidad. Por eso, y dice la gente, ¿cómo es posible que la gente piense que vamos a llevar ese valor? El Bitcoin está preparado desde el inicio para ese valor porque cada Bitcoin, porque claro, nadie va a poder tener prácticamente un Bitcoin en cartera, pero cada Bitcoin está partido en 100 millones de pequeñas unidades que se llaman Shatoshis, como el supuesto creador. ¿Para qué? Para permitir pequeñas transacciones para comprar el pan, una cerveza, un viaje en una agencia. Es decir, está pensado ya cada Bitcoin 100 millones de partes. Ahora mismo, un Shatoshis son 0,04 céntimos, para que entendamos cuál es esa proporción. Es un respaldo independiente de la cotización de cada una de las divisas. O sea, como esté cotizando el franco suizo, el yuan, el yen, el euro, el dólar, el Bitcoin es independiente. El único problema que yo le veo ahora mismo es que hay muchísima gente que nunca ha invertido en nada intentando entrar en el mundo del Bitcoin y conocer lo que es eso. Y cuando no tienes una experiencia en inversión, es muy difícil saber que un activo va a subir un 70, va a bajar un 80, va a subir un 120. Entonces, como el dinero es muy miedoso, todas estas partes que te hablaba de los halving, que se dan cada cuatro años, y estas correcciones de mercado, la gente le da mucha inseguridad, porque yo lo entiendo. Si inviertes una parte de tu capital, ingresas un gran inversor, ¿vas a tener miedo? No, pero sí, esto es lo mismo que un depósito, una cuenta corriente, ¿no? Bueno, ahora, bueno, ¿por qué hay bolsa? En vez de simplemente que las personas van y compran y venden cosas producidas por las fábricas. Porque a las fábricas les interesa que el público invierta en ellas. Por eso aparecieron las bolsas. Para que el éxito de una fábrica permitiese sacar unas acciones a la venta, lo que se llama ampliación de capital. Y así es como han ido creciendo todas. Lo mismo te digo la Douglas Lockheed y la... Bueno, no sé, es que el corte inglés. En este caso, lo que nos sirve el Bitcoin es de superbolsa. O sea, es el activo seguro en bolsa, el patrón. El patrón. A mí me parece que solamente con esto se puede justificar el tremendo consumo energético en kilovatios. No, pero además que es algo que por ley, dentro de poco, lo que va a suceder es que los países van a obligar a una tasa de esa energía, vamos a poner un 50, un 60, un 70%, que venga de renovables. Entonces, el minado, este minado es el más fácil de hacer limpio, porque las máquinas se pueden mover a cualquier lado a minarse. ¿Cuál es el problema? Que tú tienes una mina, en realidad, de oro, de platino, de lo que sea, tienes que ir a donde está la mina. No puedes llevarte el cálculo. Claro. Entonces, concretamente, la potencia de cálculo con los ordenadores, los ASICs que se utilizan para minar, es algo que es muy ubicuo en cuanto a que lo puedes mover y crear esta especie de pequeños data centers prácticamente en cualquier lado. Y luego, una de las cosas que es otro de los problemas que la gente le ve es que es como una red o un dinero pensado para hacer actividades ilícitas, cuando no saben o no se dan cuenta o les han vendido mal la película de que es la primera red de dinero que es pública. Es decir, yo hago una transferencia de una cuenta a otra y esa transferencia es pública. Yo puedo ver las transferencias que hay en la red de Bitcoin. Es anónima en cuanto a que no saben quién es la persona que está detrás, pero todas las transferencias quedan firmadas y quedan validadas de forma pública. Claro. Entonces, es anónima, pero no es, es pública, no tiene señal de privacidad. Entonces, está mucho más abierta a ser de alguna manera investigada o controlada que muchas otras, incluso el de dinero fiat bancario, que solamente los ven determinados organismos. Aquí cualquiera se puede conectar a una página web y ver en tiempo real las transacciones de Bitcoin de una cartera a otra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando detectan una cartera que está comprometida por una actividad ilícita, queda marcada y ese dinero, cuando lo intentan mover a carteras para ser vendido en exchange, lo bloquean y no les dejan. En el momento que tiene el marchamo de lo ilícito, esa queda bloqueada. Con lo real, eso no se ha visto nunca en el sistema bancario prácticamente. Pero, ¿y eso es lo que hace, por ejemplo, cuando la DEA interfiere en la ruta de la seda? Sí. ¿Eso es lo que hacen? Claro, cogen, en aquel momento cogieron las direcciones Bitcoin comprometidas y saben y las, digamos, bloquean para que en la red ese dinero no pueda transformarse en dólares o en euros. Y eso, digamos, es lo que arruinó la página ruta de la seda, pero luego han seguido apareciendo páginas análogas. Bueno, claro, en ese caso lo que tiraron fue exactamente la infraestructura informática, pero efectivamente lo que sucede es que lo digital es tan fácil llegar a él, cerrarlo como volverlo a montar. Entonces, es la lucha de la inteligencia continuamente de por dónde se mueve, ¿no? Es un poco como la prohibición contra la química. La química es más ingeniosa que la prohibición. Y entonces, cada vez que la prohibición produce algo, crea un análogo, ¿no? Puede ser un factor equivalente como este, que encuentra su equivalente en, pues bueno, las ofertas inauditamente nuevas y fecundas que ofrece Internet, por ejemplo, a compradores y vendedores. Son tremendas. ¿Quién iba a imaginar? Sí, sí. Con la cual a través de la red se pueden intercambiar bienes y servicios. ¡Guau! Eso ha sido una inyección en el momento, digamos, en que parecía que gran parte de la población se sentía desmotivada ante el trabajo. Tanto gente joven como mayor, y por tanto presta a oír los mensajes estos de, no, todos solo quedan los ricos, ¿para qué vas a dejarte explotar? Pues Amazon, la red y el Bitcoin, sujetan el sistema. O sea, no es que el sistema no esté dando la boqueada, porque el sistema vive de la confianza, pero ahí tiene dos factores que aumentan la confianza. Tú me enseñaste a mí unas figuras, unas estadísticas, unas curvas, que deberíamos, de alguna manera, luego le dices como a Raúl para meterlas y tú mismo para leer voz y explicarlas, porque la verdad, en ese caso una imagen vale casi tanto como a mí para la voz. Bueno, fue muy grato porque lo que estuvimos viendo fue como las matemáticas fundamentan muchas veces la evolución del precio. Entonces, bueno, concretamente estuvimos viendo dos de los fenómenos más apreciables donde la matemática figura. La evolución, uno era la secuencia de Fibonacci, ¿recuerdas? Estuvimos viendo esos números como van rebotando en la evolución del precio en una serie de niveles. Bueno, la secuencia de Fibonacci, básicamente, es la que se hace resultante de empezar a sumar un número y el anterior empezando en uno. Uno y uno, dos. Dos y uno, tres. Tres y dos, cinco. Cinco y tres, ocho. Ocho y tres. Cinco y ocho, trece, etc. Y va sumándose, ¿no? Entonces, si tú coges uno de esos números y lo divides por el siguiente y coges ese número y lo divides por dos siguientes, por tres siguientes, te va dando una serie de saltos que luego aplicado a nivel de los precios del asset, en este caso el Bitcoin, lo que permite es ver las oscilaciones de precio donde va rebotando, las resistencias y soportes del precio, ¿no? Y eso, viendo con Antonio, porque, obviamente, con un margen de error, pero se va dando, ¿no? Como la matemática se refleja algo que es un patrón completamente psicológico, ¿no? Bueno, me parece que es interesante precisar que la serie de Fibonacci, que estábamos en, ¿no sabíamos que era de cinco y ocho, ¿no? Sí, trece. Entonces, ocho y trece es el siguiente número de la serie, ¿no? Sí, sí, veintiuno. El siguiente número de la serie. Sí, veintiuno o treinta y cuatro. Bueno, hasta que se descubrió la geometría cartesiana o analítica y el eje de ordenadas y abscisas, no se representaron estas cosas, es decir, no fueran visibles. A partir de la geometría cartesiana, claro, tú vas marcando por punto con el eje esos dos ejes. Y entonces, ¿qué te va saliendo? Una espiral. La espiral de los moruscos en general, ¿no? Que ya de por sí es impresionante, o sea, el señor Fibonacci era un matemático del siglo XIII, cuyas ideas se habían formado en la matemática del indio Al-Khwaritmi, que es la base de algoritmo, el señor Al-Khwaritmi. A Fibonacci le mantenía Federico Barbarroja, o Federico II, no sé, uno de los emperadores germánicos que tenía entre otras sedes en Sicilia. Bueno, fíjate el contexto entonces, o sea, aparece lo que oye, articula el bitcóin en el siglo XIII a través de un protegido, de un emperador germánico, casi alfabeto, que a su vez se ha formado en lo que los tratados árabes le han transmitido sobre la matemática india, hindú, que tuvo que ser anterior al siglo XIII, o sea, 12, 11, creo que sí, creo que no lo sabemos. Hay una interconexión, es decir, no se pierde nunca el hilo, de alguna manera, viene esto del bitcóin y reanima la serie de Fibonacci, que ya la había reanimado, el difumiento de los fractales por la geometría de Mandelbrot. De hecho, este patrón de Fibonacci se ve mucho, prácticamente cualquier evolución de precio, no solo el bitcóin, pero claro, ha habido muchos estudios, porque uno de los puntos donde se está estudiando más es en este activo, concretamente. Y si recuerdas, claro, esto se da de dividir uno entre los siguientes, porque normalmente la secuencia de Fibonacci... Sí, pero la secuencia se hace sumando, iterando, lo que hace es dividiendo. Es dividiendo, exacto, pero el número Fibonacci, que se hacía ya, de coger uno y dividirlo entre el anterior. Y en este caso se hace al revés. Uno, en vez de intentar calcular Fibonacci, lo que se hace es coger, y en vez del anterior, al siguiente y dos siguientes, y lo que consigues es números por debajo de uno, obviamente, porque siempre va a ser cero coma, y vas calculando los niveles hacia arriba y hacia abajo de la evolución del precio. Y es increíble, porque se requiere... No hay que destacarlo. Todos empiezan con cero coma, hay que destacarlo. Claro, claro. Son niveles de resistencia, 0,6,1... Pero porque en vez de seguir iterando, que es lo que hace la serie, tú te pones a dividir, que ellos cogen la dirección inversa. Sí. Pero bueno, la figura, la espiral sigue siendo la misma, según la dibujes desde el principio o vuelvas desde el final. Es así, es verdad. Que por cierto, la espiral no tiene final. Claro. O sea, queda abierta siempre, por definición. Qué maravilla. Otra de las cosas que vimos y recuerdas es los ciclos de Pi, que era a través de las medias... Eso solo sirve verlo. Claro. No, 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 lo vamos a ver. Lo acabas de decir, tiene que verse. Lo vamos a ver, creo que merecerá la pena ponerlo en la pantalla, porque, bueno, esto funciona a través de las medias móviles, y es también ver, esto mide el sobrecalentamiento del mercado, que es muy gracioso, porque puedes ver a través de la división, ¿no?, de si más o menos el valor que hemos hecho promedio de Bitcoin con las medias móviles del anterior año, concretamente 350 días, multiplicado por 2, es inferior al acumulado en los 111 días anteriores, es decir, si en el periodo de los 111 días supera el doble del año, por decirlo así, eso será un sobrecalentamiento del mercado, y en Bitcoin normalmente quiere decir que entramos en X meses en un momento de corrección de precio. Saber eso, es decir, saber que va a venir una corrección de precio, lo que permite es a la gente estar tranquila cuando va a venir, porque es una moneda que se está haciendo, no tiene el valor de patrón oro aún. Bueno, depende, si digamos la noticia de que estamos en una fase levemente, digamos, de no mucha confianza, si entonces todos empiezan a vender, naturalmente se producirá una bajada tanto más fruca, cuanto más extendido sea el pánico, y punto. Claro, pero cuando alguien dice que el mercado está vendiendo mucho, no sé si recuerda que el mercado está comprando mucho, porque nadie vende si nadie compra. Exactamente. Entonces, cuando alguien dice, no, es que se ha vendido mucho Bitcoin, es que se ha vendido tanto como se ha comprado, si no la transacción no existe. Empezamos a acercarnos al corazón del asunto, muy interesante. Claro, entonces, ¿quién vende? La mano débil, ¿quién se asusta? ¿Quién compra? Los de largo plazo, la gente que está viendo cómo nos vamos a acercar de aquí a unos años a ese patrón oro de respaldo. Pero ten en cuenta que, otra vez más, el Bitcoin bate a la moneda de confianza tradicional, porque cuando la moneda de confianza tradicional entra en pánico, el resultado es que sí se pierde dinero, pero aproximadamente entre el 25 y el 30% se desvanece entre los listillos que, digamos, nos han dicho, tonto al último, y se han ido y dejan de tonto al último. Entonces, ¿cuál es el único sistema para restablecer la liquidez tras una crisis? Por ejemplo, como la del 2008. O todas las previas desde la de 1670, o así la primera, del Banco de Inglaterra, inyectando liquidez. Pero mira, ¿de dónde sale esa liquidez? Cuidado. En el caso del papel y moneda sí había posibilidad de fraude. Tú imprimías sin decir que imprimías. Es decir, tú situabas en el mercado partidas de billetes, tú creabas dinero sin decir, señores, voy a hacer una emisión de tanto. Ese es el problema permanente que han tenido las divisas desde la creación del papel y moneda. Porque antes eso no se podía hacer con el metálico. Imposible. El metálico lo que se podía hacer es envilecer. Es decir, es bronce, no, porque no le pongo níquel, no le pongo cobre, le quito material. Y los operadores romanos estuvieron diseñando todo tipo de argucias ingeniosamente subnormales. Figúrate, puedes engañar al pueblo bajo, pero no vas a engañar a los grandes comerciantes. Pues ni de broma, en cuanto empieza a pesarte menos en plata el denario, dejan de comprar denarios. Y dicen, no, no acepto este medio de pagos. Porque aún no podemos olvidar que todo esto del bitcóin y el papel de moneda es nada más que para abaratar y simplificar el intercambio de cosas entre los seres humanos. O sea, la moneda no es nada más que un medio de intercambio. Lo que pasa es que adquiere vida propia. ¿Por qué? Porque el intercambio es muy denso y porque todas las cosas reales acaban teniendo vida propia. Es decir, miradas bien, atentamente, resultan excelentes, complejos, objetivos. No son los subjetivos. Muy interesante conversación. Conversación.